Ok, muy buenas tardes. Aquí les vamos a hacer otro video y este video se trata del líquido que nosotros estamos usando. Este es el líquido que nosotros estamos usando para fumigar las plantas porque la verdad estaban muy mal. Como les he dicho, no hemos tenido suficiente tiempo para atender a nuestras plantitas. Entonces quería enseñarles, miren aquí está esta planta, la voy a sacar para más o menos enseñarles lo que nosotros hemos estado haciendo. Ok, tuve que poner el video en pausa porque pues es que no se puede hacer las cosas con una sola mano. Pero miren esta planta, ella está muy, muy maltratada, lleva mucho. Yo les aseguro que ella tiene araña roja o no, ya no, miren. Pero de aún, como yo las he estado fumigando, ya se murió, miren ahí está. Ellas ya están muertas, pero vamos a ver acá arriba. Vamos a ver. Sí, ya ellas ya están muertas. No, miren ahí están vivas todavía, ¿sí? Esto es malo para nuestras plantas porque lo que ellas están haciendo, se están comiendo la savia de la hoja. Y las están enredando así porque ellas hacen un nido. Entonces ellas, esta planta no se fumigó porque estaba entre todas mis plantas. Y como les digo, ahorita parece lechuga todas. Ok, lo que yo hago con esta, este es el líquido que nosotros estamos utilizando. Ella ya viene con una, una pumpita. Entonces ustedes lo que tienen, yo lo que estoy haciendo, este es el que yo estoy utilizando. Entonces ahorita les voy a enseñar, lo hice ahorita porque ya el sol se apagó, ya no está tan caliente y no queremos quemarlas. Yo lo hago el día de hoy, en la tarde, para que no, el sol no me las vaya a quemar. Pero si se fijan, eso es, y miren cómo está de sucia, que no las hemos limpiado, ¿sí? Entonces no hemos tenido tiempo. Pero esto, yo lo que hago es esto. Entonces las baño completamente. Yo las baño completamente aquí. Lo hago así, y por eso lo hago de noche, para que ellas no, este, ya que lo hago esto así, le doy vuelta. Y lo hago por este otro lado. Y un poquito así, cuando están tan dañadas. Ok. Así, para que mate bien, bien la araña. Y ellas quedan bien mojadas. Así, así. Ah, hasta yo me bañé. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Y eso mata toda la araña. Y cuando están así, de esta manera, pues entonces yo las dejo aquí afuera. Las dejo aquí en la sombra, si las tengo bajo sombra. Para que no, si es un poquito más temprano, para que no las queme el sol. Pero ya ahorita, ellas, este, ya toda la demás planta ya está más mejor. Pero sí, así lo hago. Y pues ellas, sí, ellas, este, para mañana, ya va a estar seca. Y ya, ellas solitas se van componiendo. Bueno, voy a dejar esto aquí, porque no puedo hacerlo. Pero, vamos a ver. Les voy a enseñar la hoja de mi planta. Se está componiendo. Entonces, vamos. Como esta planta estaba aquí, voy a poner un poquito más. Esto es lo único que yo hago. Lo voy haciendo así. Aquí atrás casi no tenemos, este, una que otra abeja. Casi no hay abeja. Enfrente sí hay mucha abeja, pero aquí no hay casi abeja. Entonces, eso es lo que hacemos. Para que, este, si sigue habiendo araña, y yo lo hago en la tierra también, les pongo. Un poquito. Para que mate la araña. Entonces, a mí, la araña me ha estado haciendo muchos estragos. Entonces, por eso yo las estoy fumigando así. Y, pues, este, este líquido nos ha, no me recuerdo quién nos lo recomendó, la verdad. Pero, ha sido muy bueno para nosotras. Porque, y eso es lo que voy a hacer hasta ahorita ahí. Pero, miren, la hoja está bonita y limpia. Sí, todas. Miren, qué bonita está. Entonces, ese es el líquido que yo he estado utilizando. Entonces, miren. Sí, está saliendo, parecen lechuga todas ellas. La, la, la hoja ya está mejor, más limpia. Y no quema, no quema la, la, este, la flor. No quema la flor y, pues, las, y las está poniendo muy bonitas. Estos hongos también, ¿sí? Estos hongos también, ella, las acabo de fumigar aquí. Por eso es que algunas de ellas todavía están blancas. Sí. Pero, ese es el líquido que nosotros estamos utilizando. A todo, a todo le pongo. Déjenme les enseño acá por dentro. Sí, como las dejo bañadas. Es ok. No hay problema que las dejen así bañadas. Las vamos a entrar acá para enseñarles. De esta parte de acá. Aquí, miren, miren. Están hermosas las hojas, ¿sí? Ellas, este, hay algunas que todavía sí tengo que fumigarlas. Fumigarlas, pero ya ellas ya se están componiendo, miren. Porque se, no todas, no todas se pusieron así. Algunas de ellas como esta. Pero ya la, miren, ya ellas ya. De que no veníamos para acá. De antemano estaban súper, súper, súper secas. Demasiado secas, créanmelo. Y aún así, miren, están bonitas. No están, este, tan mal. Ellas, este, pues ustedes saben que ellas aguantan mucho la... Es como el cactus. Ellas no, miren. Esto es parte de la araña. Que ellas las empezaban a hacer así. Entonces, también voy a fumigarla a ella otra vez. Ella la voy a fumigar. Sí, ella, este, la fumigué. Pues ya está un poquito mejor. Entonces, ellas todas las fumigué. Hasta esta las fumigué. Porque, miren, tenían a este, esta cosa blanca. Que no sé qué es. Pero también a ella las fumigué. Y también eso mata. Ese tipo de, este, parece como cochinilla. No sé, parece como algodoncito. Pero esta es la, este, eso se le pega a esta planta. Que ella, me encanta. Me encanta la planta de antemano. Allá arriba tengo varias. Que, por cierto, no las he bajado. Entonces, no sé cómo estén. Tengo varios de Baby a Golden State. La, este, Nevada. Babies a Semilla de la Señora Chayo. Semilla de la Good Morning America. Es Baby, Good Morning America. Y colección privada de la señora. Entonces, miren, estas yo las fumigué. Por eso están así de blanca. Yo pienso que se pone blanca la hoja. Sí, como están fumigadas. Las acabo de fumigar. Pero miren, su hoja está muy bonita. Miren ese. Entonces, eso es por la rosa del desierto. La rosa del desierto, eso es lo que pasa. Estas son mis plantas. Entonces, voy a tener que bajarlas este fin de semana. Las voy a bajar para cortarle sus hojas. Pero miren, aquí hay araña. Por eso es que está la hoja, sí. Pero vamos a fumigarla. Porque esta está hecho nudo, esta. Y les aseguro que la araña la hizo así. Entonces, vamos a fumigar ahorita para que la araña se salga y empiece a abrir su hoja. Pero sí, a la vez ya. Ya se están abriendo. Y eso es lo que quería enseñarles. Estas son varias. Me quedé yo con varias de la planta esta. Me encanta esta planta. Es muy bonita. Es esta la Golden. Ah, se me olvidó el nombre de ella. Esta, tengo varias de ellas. Esta es la... Ah, ya me voy a acordar para decirles. Se me olvidó. Como les dije, muchas de mis plantas se borró el nombre. Pero, a ver. Golden Crown. Corona de oro. Golden Crown. Ellas son varias de ellas que tengo. Para hacerles esquejes. Pero miren, los esquejes que tiene aquí. No son de ellas. Son del esqueje que es de abajo. ¿Sí? Entonces, esta es la Golden Crown. Pues ahí van a crecer. Y ya las voy a... A sacar. Bueno. Bueno, eso es lo que quería enseñarles. Si daña un poquito la flor. Algunas. Miren, como esta es mi Golden State número 6. Y si daña el líquido ese, daña alguna de las plantas. La flor. Si las daña, miren. Pero, déjenme enseñarles. Les ayuda. Porque yo prefiero que dañen la flor. A que la araña verde, la araña roja, se coma toda mi... Déjenme enseñarles esto. Esta de aquí. La tuve que cortar completamente. Porque ella estaba blanca, blanca. Pero miren cómo está ahora. Cálmense. Blanca, blanca que estaba. Pero sí dañó su... Sí dañó su flor. ¿Sí? Pero, no importa porque su hoja ya ahora está más bonita. Y pues ahora ya se va a poner mejor. Sí la hoja. Entonces, le tuve que cortar varias hojas. Bueno, de antemano le cortamos casi toda su hoja. Porque estaba muy blanca. Entonces, le corté toda su hoja. Y sí dañó. A ella sí la bañé completamente. La bañé completamente. Las curiosidades de mi mamá. A ella le encanta hacer curiosidades en sus plantas. Este es el... Ella es muy curiosita. Entonces, ella extraña andar acá en el jardín. Pues porque a ella le encantan sus curiosidades. Ella tiene curiosidades en todas las plantas. Ya se cayó este monito ahí. Pero a ella sí. A ella le encanta sus curiosidades. Pero, pues, sí. Ups. Así es como nosotros, este... Pues, bañamos a la planta con ese químico para que se mejoren. Y pues, esa... Así cuando las voy encontrando, las voy bañando así. Y pues lo hago a esta hora para que el sol y lo caliente no las queme. Porque ustedes saben que el sol quema la planta y pues con químicos la matamos. Entonces, es importante que lo hagamos cuando no hay sol, que no esté caliente. Entonces, ya en unos días les voy a estar enseñando cómo se van muriendo las arañas. Miren, ahí va otra. Esa únicamente acercándola para que las puedan ver. Pero esas, este... Son las arañas rojas y pues ya... De antemano creo que ya se murieron, ¿sí? Ellas luego, luego mueren con este químico. Sí, ya dejaron de moverse. Déjenme ver acá. Bueno, eso quería enseñarles. Que eso es como nosotros estamos fumigando la planta. Esos perritos que no se callan. Ey, quédense en paz. Bueno, que pasen bonita tarde. Buenas noches. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Hasta luego.